En esta Pascua y en el Mes de María, oremos a la Reina del Cielo, Regina Acelli. Una intención distinta. Una devoción verdadera. Oremos por la esperanza. Reina del Cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor a quien ha llevado en tu vientre, aleluya. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ha resucitado según su palabra, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Goza y alégrate, Virgen María, aleluya, porque en verdad ha resucitado el Señor. Aleluya. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ha llenado el mundo de alegría. Concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, llegar a los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale click en me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y selecciona la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos.